Bienvenidos a los medios de comunicación y que nos permitan expresarle la gran preocupación que se tiene en los diversos comités de voz ciudadana que tenemos constituidos a lo largo y ancho del Estado del Pueblo. Pues identificamos un incremento de violencia que se vive de manera vertiginosa en nuestro Estado. Por un lado, la violencia que se vive por el control de las clasas, por los grupos delictivos y por el otro lado, la disgregación social que estamos viviendo en Pueblo. Son factores que motivan una acelerada descomposición social que poco a poco está generando una mayor y más intensa violencia, criminalidad, inseguridad en la entidad. En el primero de los casos, se trata de la macrocriminalidad que se ha sentado en nuestro Estado por la recién creada industria poblana del fentanilo, incentivando una guerra por el control de la criminalidad local de bajo y alto impacto, sumado a las desapariciones de personas, la trata de personas y una amplia gama de delitos del cuero local. Motiva un cóctel de violencia que da como resultado que de junio a noviembre del presente año han existido 42 personas ejecutadas, donde varios cuerpos fueron desmembrados, embolsados, encobicados. El pasado mes de octubre se le identifica como el mes más violento del 2023 por los 79 asesinatos. Recordando nuestro antecedente inmediato, tampoco es de celebrarse, pues en el año 2022 hubo 1,089 muertes por asesinatos. Es decir, que en el 2022, en Puebla, mataron diariamente a una persona cada ocho horas. En Puebla hemos pasado de casos aislados a sistematización de la violencia en el Estado. Y lo más grave es que no existen sanciones. Los detenidos los liberan sin castigo. Las venganzas a quienes denuncian no se castigan tampoco. La corrupción, la colusión y la impunidad están más vigentes que nunca en el Poder Judicial y en los órganos de procuración de justicia, prevención de la delincuencia, investigación y sanción de los delitos cometidos. Invariablemente esta situación que se está viviendo en el Estado afecta y modifica conductas sociales en nuestro Estado de Puebla, generando en el pueblo frustración, desesperación, enojo, violencia por miedo, lo cual trae como consecuencia diversas conductas colectivas e individuales. Riesgos colectivos son como los linchamientos. Y de los individuales, cómo hacer justicia por su propia mano de las víctimas. Conductas que ambas motivan el incremento de la violencia, como lo son las agresiones entre vecinos que han llevado a la muerte algunos de ellos. De agresiones graves derivados de algunos percances de tránsitos. La brutalidad de los crímenes cometidos entre parejas, hijos, abuelos, etc. La emancipación de conductas sin restricción de quienes piensan o se sienten impunes frente a la cifra negra que existe en el Estado, cometiendo actos de barbarie, como violaciones, homicidios, torturas, etc. Incrementos de crimen cometido por discriminación. Hechos cometidos por el solo hecho de ser mujer, pertenecer a la diversidad o ser integrantes de algún pueblo originario. Urge hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes. No solo para evitar o detener la violencia, sino lograr una verdadera cultura de paz, entendiendo esto no solo como la ausencia de conflictos, sino como un proceso positivo, dinámico y participativo, en el que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutua. Es necesario, y no podemos continuar caminando en la ruta de seguir haciendo lo mismo, pensando que en algún momento los resultados serán otros. Por lo mismo, dentro de la batería de acciones, que como voz ciudadana identificamos, proponemos desde lo administrativo y el poder ejecutivo, hay propuestas de hacer desde hace varios años la creación del sistema estatal de derechos humanos y paz que se debe implementar a efecto de promover, alinear y coordinar los esfuerzos en el Estado para dignificar los derechos humanos, de procesos de paz, pero también de prevención de las violencias. También es fundamental la municipalización de los derechos humanos. Sin esto, no se tiene profundidad de las acciones que se tienen que realizar. Desde el Poder Judicial se requiere de acciones de justicia transicional que rompan con la impunidad de los crímenes que se cometen y que motivan una puerta giratoria sin responsabilidad del culpable. Recuerden que los derechos humanos no protegen al criminal. Los derechos humanos sí y sólo sí, primero van a proteger a la víctima por encima de todas y de todos. El Poder Judicial también tiene que caminar en la ruta de la justicia transicional. Es necesario identificar cuáles son los puntos más importantes. La justicia es fundamental, pero también es necesaria la verdad, la no repetición y la reparación de los daños cometidos. El Poder Legislativo debe velar porque se tenga un sistema estatal sólido y jurídicamente fortalecido, debiendo enfocarse a seguir impulsando normativas que dignifiquen los derechos de todas y de todas, pero también armonizando la normativa existente e implementando las herramientas necesarias para que los tres poderes puedan actuar de acuerdo con un marco normativo moderno, accesible y viable para romper con la violencia. Nada de lo anterior se podrá hacer si no partimos de la consistencia de que nos surge para el Estado de Puebla la creación de la Ley de Cultura de Paz, que nos permite construir todo lo antes descrito. Lo hicimos llegar como voz ciudadana al ciudadano gobernador del Estado, porque es una normativa que requiere por principio la construcción de procesos administrativos para que sea viable en su funcionamiento y por lo mismo se propone y se presenta no al Congreso del Estado, sino al Poder Ejecutivo del Estado, así para que esta ley, una vez que sea aprobada y sea construida, esté en condiciones de poder mejorar las condiciones del Estado. Pretendemos contar con mayores herramientas que nos permitan construir procesos de deconstrucción en la sociedad civil, romper con la violencia sistematizada que hoy se encuentra en nuestro Estado, romper con la violencia que desde la sociedad civil también existe y será fundamental para romper con la macrocriminalidad, pues la complicidad del pueblo no debe de favorecer al criminal, la complicidad de las personas debe de estar del lado de quienes buscan la justicia y la solidaridad de la gente y del pueblo, mediante el principio pro persona. Y eso lo vamos a poder lograr deconstruyendo una sociedad más empática, armónica, comunitaria, preparada, sensible, con un alto nivel de conocimiento de los derechos humanos, de los procesos de paz y de la cultura de la no discriminación. Y por esa situación no solamente le estamos pidiendo al Ejecutivo del Estado que nos permitan poder presentar esta iniciativa, sino que además le estamos presentando la iniciativa de una iniciativa de ley que tienen ustedes acá y que la tienen ya todos ustedes, es una iniciativa de precisamente de crear la ley de cultura de paz en el Estado del pueblo y es fundamental y necesaria. Y esta ley de cultura de paz la pueden tener ustedes ya al alcance, son de las copias que les entregué y que habla precisamente de todo lo que les menciono y de todo lo que estamos construyendo. Es fundamental la reeducación de la sociedad civil para enfrentar la situación de la criminalidad y la violencia que se vive en el Estado. Entonces, a sus órdenes para todas las preguntas y todos los comentarios que tengan. ¡Gracias!